Se lleva a cabo el torneo de minifútbol femenino competencia en la que participan alrededor de 14 equipos de mujeres que se dan cita los fines de semana en la cancha Polipolvo de la comuna 7 del distrito. En el torneo de minifútbol femenino están participando 14 equipos categoría femenino. Vamos en la fecha 12 y está liderando el equipo Leonas segundo con Real Centro que es un equipo que juega ahorita, un equipo muy bueno. Los partidos se juegan lo que es, a veces echamos partidos miércoles, echamos sábado, domingo, pero es un torneo que está muy retrasado un poquito debido al torneo masculino también, hay que tener en cuenta eso también. Actualmente se juega la fecha 12 y la está liderando el equipo Leonas, seguida del equipo Real Centro. Este torneo tiene como premiación 1.600.000 pesos al ganador. Habíamos concretado una premiación de 1.600.000, 800.000 y 300.000 con su respectivo trofeo a cada equipo, 100 a la valla y 100 al goleador. Estamos invitando a toda la comunidad de la comuna 7 y de la ciudad de Barrancarmeja que se acerquen a la comuna 7 Cancha Polipolvo a presenciar este lindo espectáculo que es el fútbol femenino y también al fútbol masculino que se vive aquí en la comuna 7 de Barrancarmeja. Eber Lerma, organizador del torneo de minifútbol femenino, hace la invitación a la comunidad en general a disfrutar de este evento futbolístico que se desarrolla en la cancha Polipolvo.